Kiss, la banda más caliente del mundo. Paul Stanley, Ace Fresley, Peter Criss y Jim Simmons. Entre el 74 y el 75 editaron 3 discos de estudio, si bien en vivo les iba bien, las ventas de los discos no acompañaban. Entonces desde el sello discográfico Casablanca Record les dijeron muchachitos, estamos hasta las manos, vamos a abaratar costos, saquen un disco en vivo. Entonces los Kiss editan el Alive y la cosa explota. Entre el 76 y el 77 los Kiss editan otros 3 discos de estudio, editan el Alive 2 y acá la Kiss manía es total. Para el año 77 Kiss era la banda más grande del mundo. En cuanto a ventas, no te pongas mal. Para el año 78 los Kiss habían sacado cómics, radios, muñecos, la película de Kiss contra los fantasmas. Acá te dejo el enlace. Sexo, drogas, mucho ego y rock and roll mediante, los miembros de Kiss ya no se aguantaban entre sí. Entonces el manager Villa Coyne les dijo muchachos, dispersense y graben un disco solista cada uno. Así que en el año 78 cada uno editó su disco solista en el mismo día. En el año 79 los Kiss se regrupan con la intención de sacar un nuevo disco de estudio, pero al mirar hacia afuera se dieron cuenta que la movida musical estaba un poco diferente. Esta hinchada es muy traviesa. Hicimos votación, ustedes eligieron, así que hoy en Faquita TV, Kiss en la época de Dinastía y Desenmascarados. Faquita TV. En el 79 Kiss editó Dinastía y si ustedes le dan play a este disco lo primero que van a escuchar es... Cuenta la leyenda que Paul se la pasaba yendo al estudio 54 a bailar y un día escuchando la música del lugar dijo ¿Saben qué? Yo puedo componer algo así. Durante esta época Paul estaba fanatizado con la agrupación de Desmond Childe and Rogue. Incluso los invitó a hacer coros en la canción Move On de su disco solista el 78. Para Dinastía directamente Paul lo invitó a Desmond Childe para que lo ayude a componer el verso de la canción I Was Made For Loving You. Por su parte Peter, el cual en esta época se encontraba le dijo a la banda o contratan al productor de mi disco solista Vinnie Poncia o me voy de la banda. Así que lo trajeron a Vinnie Poncia para producir Dinastía y fue él quien terminó de cerrar el estribillo de I Was Made For Loving You. Yo fui hecho para amarte, terminó siendo uno de los hits más grandes en la historia de Kiss. Si bien Peter lo trajo a Vinnie Poncia, fue Vinnie Poncia quien decidió que Peter no iba a grabar el disco porque según él no estaba calificado para lo mismo. Exactamente, ya arrancó el puterío. La mayoría de las baterías en este disco las grabaría quien fuese el baterero en el disco solista Dave Fresley y quien posteriormente sería el baterista en la banda de David Letterman, Anton Fick. Dentro de los discos de Kiss suelen cantar todos los miembros así que para no inquilombarme con el análisis voy a separar las canciones por cantante. La siguiente canción que encara a Paul es el tema 3, You Know Something. Compuesta por Paul y Vinnie Poncia, este es un hitazo disco pop. Tremendo el arranque con el bajo. Del solo de esta canción se hace cargo Paul. Y me fascina la armonía vocal después del solo. De acá pasamos al tema 6, Magic Touch. Esta es una de las clásicas canciones hard rock monumentales de Paul Stanley. El mismo Paul saltó diciendo que esta canción en verdad era más heavy. Pero que quedó suavizada por la producción. Paul. Quedó buenísima la canción, amigo. Peter Criss toca y canta en una sola canción. Dirty Living. Líricamente la canción trata sobre las drogas y las calles de Nueva York. Este tema data originalmente del año 1971. Peter tenía compuesta la canción junto a Stan Pendridge. Y esta canción pertenecía a una banda de la cual Peter formaba parte antes de entrar a Kiss llamada Lips. O sea, Peter estuvo en una banda llamada Labios y de ahí pasó a una banda llamada Beso. Hay unos puntiditos de bajo. Jim Simons metió dos canciones para este disco. El track número 5 llamado Carisma. El cual para la música Jim recicló una canción llamada Simple Type la cual formaba parte de la agrupación Weekend Leicester. Agrupación de la cual formaban parte Paul y Jim antes de formar Kiss. Y líticamente Jim dice que se basó en unas burlas que le hizo a Howard Mark cuando notó que Jim cada vez que se encontrara con señoritas se la pasaba hablando de sí misma en primera persona. Muy buen tema. De ahí pasamos al tema 8 llamado Vista de Rayos X. Cuenta Simons que este tema lo compuso completamente en el estudio. Yo conozco gente que a esta canción le gusta un montón. Pero no es mi caso. Un caso aparte es el de Ace Fresley. Ace, un tipo colgado y fiestero, siempre fue bastante subestimado por Paul y Jim. Pero resulta que cuando sacaron los discos solistas, el de Ace fue el mejor vendido. Imagínense cómo estaba Paul y Jim. Esto a Ace le dio más que merecido subidón de confianza, el cual se despacha en este disco con tres temazos. Originalmente esta es una canción de los Rally Stone, la cual aparece en el disco de sus majestades satánicas reclaman. Pero Ace se apodera de la misma y se manda una versión de campeonato. De acá nos vamos al tema 7, Hard Times. Líricamente en esta canción Ace cuenta sobre su niñez en las difíciles calles de New Browns. Entre la escuela y las pandillas. Cabe mencionar que durante toda esta aventura a disco pop de Kiss, Ace siempre se mantuvo firme junto al rock. Y cerrando el disco, Ace Fresley se despacha con la canción Save Your Love. Y quiero aprovechar acá para contarle de uno de los mejores momentos Kisseros. Resulta que en el 79 a los Kiss los invitan para dar una entrevista en The Tomorrow Show, conducido por Tom Snyder. Antes de la entrevista, Tom Snyder le dan unas notas donde le dicen que mayormente va a tener que hablar con Paul y con Jim, quienes son los más elocuentes y los más profesionales. Que Peter cada tanto va a tener una frase, pero que no se gasten en hablar con Ace Fresley porque este no hablaba. Pero, justo antes de la nota, Ace Fresley se bajó una botella de champán, salen al aire y lo que pasa es increíble. Cuando veas la audiencia va a la locura, ¿qué pasa a tus mentes? Tienes tiempo para pensar en la reacción de la audiencia de la audiencia mientras te performa? Yo creo que estoy en un filme. Cuando veas todas estas personas screaming y llorando y llorando y todo eso... ¿Y llorando y llorando y llorando y llorando y llorando? Pero eres un tipo de espacio, ¿no? No, en realidad, soy un plumber. Bueno, listen, tengo un pequeño piece de pipe backstage que me gustaría que te trabaje en. Tell me about it. Ace Fresley no solamente se come la nota, no solamente se gana al conductor, sino que aprovecha para humillar en vivo a Jane Simmons frente a millones de espectadores. Ace Fresley no solamente se come la nota, no solamente se come la nota, no se come la nota, no se come la nota. Dinastía vendió muy bien, la gira correspondiente fue conocida como el regreso de Kiss. El regreso de Kiss. El regreso de Kiss. Pero la misma no fue tan exitosa como giras anteriores. Sucedió que gran parte de la base de fans de Kiss se sintió medio traicionada por la onda disco pop. Y el nuevo público de Kiss se conformaba mayormente por nenes. Y es al final de esta gira cuando la relación entre la banda y Peter Criss se rompe del todo. Se cuenta que Peter Criss le revoleaba palillos a los otros miembros de la banda si es que se paraban enfrente de la batería y lo tapaban. Si quieres estar en el frente de la pantalla deberías aprender a tocar la guitarra. Hubo otra fecha donde Peter Criss estaba tocando muy erráticamente, entonces Paul Stanley se le acercó y le dijo que se ponga las pilas con los tiempos de las canciones. Entonces Peter arrancó a sabotear el show. Empezó a acelerar y desacelerar los tiempos dentro de las mismas canciones arruinando el show. Y fue después de esa fecha que Paul, Jin e incluso Ace hablaron con el manager Villa Coyne y les dijeron que Peter tenía que abandonar la banda. Yo a Dinastía le pongo un 8 faquitas. Yo sé que hay muchos de ustedes mirando esto y pensando... ¡Oh, los Kiss son repousers! Pousers... Y tienen razón. Pero también vale aclarar que a principios de los 80 en Argentina este fue un disco fundamental para despertar el rock en el corazón de miles y miles de chicos y chicas. Chicos y chicas que quizás después se fueron a escuchar cosas más heavy, pero que la puerta de entrada al rock fue este disco. Así que dé mi parte y todos mis respetos para el Dinastía de Kiss. ¡Bésame Dinastía, bésame! Año 1980, Vinny Poncia como productor, otra vez Anton Fick haciéndose cargo esta vez de todas las baterías del disco y Kiss editaría Desenmascarados. Quizás lo saben, pero bueno, vale aclararlo. En esta época nadie sabía cómo eran las caras de los miembros de Kiss. Entonces, tanto en la portada como en los videos promocionales, se jugó con esto de desenmascarar a la banda. Cosa que después no pasó. La tapa de este disco la pintó Victor Stavin. En la misma se ve un paparazzi que trata de sacar una foto sin maquillaje a los Kiss, cosa que no logra. Y esta clase de tapa, más en este tamaño, es un lujo. Esta canción es un cover de un compositor llamado Gerard Van Mahon. Y líricamente Gerard Van Mahon se basó en un encuentro que tuvo en un bar con una dominatrix. Y dándole play a este disco nos damos cuenta que Desenmascarados es todavía más pupero que Dinastía. Pero discaso. Segundo tema, hitazo, Shandy. Segundo tema, hitazo, Shandy. Para componer esta canción, Paul se basó en una canción de Bruce Sprinten llamada Sandy. Asimismo, Paul es el único miembro de Kiss que graba en esta canción haciéndose cargo de la guitarra y de las voces. Del bajo se hace cargo el técnico de guitarra de Paul Tom Harper, de la batería Anton Fick, de los teclados de la compositora Holy Nights y de los coros Winnie Poncia. Si bien aparece en la portada, Peter no grabó en este disco. Se hizo un clip promocional para Shandy y esta sería la última colaboración de Peter Criss con la banda antes de su despido. De acá pasamos al quinto tema que según este vinilo argentino se llama Lo que hace que el mundo gire. El verso de esta canción, magnífico. Me mata los falsetes que tiran en el puente ante el estribillo. Y el estribillo de esta canción. Mi tema favorito del disco. Ah, del solo se hace cargo Paul Stanley. De acá pasamos a la canción Tomorrow. Acá también Paul Stanley tira la bronca diciendo que el tema era mucho más heavy, pero que terminó indulcorado por la producción. Por su parte, Vinnie Poncia en el libro Behind the Mask terminó diciendo ¿Por qué nos pusimos más poperos en Desenmascarados? Yo solamente trabajaba las canciones que Paul me traía. Y de acá nos vamos al tema 9, un hitazo oculto. Resulta que esta canción a Paul se le ocurrió mientras visitaba a una de sus novias. Tanto en Tomorrow como en este tema, Paul se hace cargo de los bajos. Y en mi opinión, toda esta época disco pop, a Paul le calzó como anillo al dedo. Por su parte, Jim Simmons mete tres canciones en este disco. La primera Canción en su mayoría compuesta por Bob Kubrick Bob Kubrick fue un gran guitarrista que hizo mucho trabajo fantasma para Kiss durante gran parte de los 70 y principios de los 80 y también fue el guitarrista líder del disco solista de Paul en el 78 También para este libro Bob saltó diciendo que Kiss arruinó esta canción y que deberían regrabarla porque Ace no era capaz de tocar el riff En mi opinión, dentro de toda la época disco pop, este por lejos es mi tema favorito de Jim Simmons Hay una sección melódica melancólica después del sol en este tema que no se puede creer boludo Tengan en cuenta que yo hoy acá tengo la difícil tarea de describirles lo que es la pasión De acá nos vamos a un tema que Jim y Vinny Poncia compusieron para una europea imaginaria llamada Este tema tiene un solito de teclado que es una demencia Me gusta ese solo, me gusta el verso, pero la canción no me convence del todo De acá nos vamos al cierre del disco con Eres todo lo que quiero También otra canción que... Por suerte la confianza de Ace Fresley sigue por el espacio y en este disco se despacha con tres gemas Ace contó que para componer esta canción usó un par de afinaciones especiales Afinaciones que solía usar K. Richard Me atrevo a decir que esta es de las mejores composiciones en la carrera de Faisley Lo dije De acá nos vamos al tema 7 Un tema que Ace le dedicó a su esposa Y que le dedicó a su amante El nivel de fiesta y maneja, maneja, maneja Que maneja el Faisley en este disco no se puede creer Y de acá nos vamos a uno de los temas más juguetones del guitarrista El tema Chica Torpedo Aprovecho para contarle que tanto en estas tres canciones como en las tres canciones de dinastía Es Faisley quien se encarga de los bajos En los Estados Unidos este llegó a disco de oro Pero para una banda que en esa época era multiplatino no fueron buenas ventas Así que los Kiss decidieron no salir de gira en su tierra natal Y salir de gira por Europa llevándose a Iron Maiden como teloneros De ahí se fueron para Australia donde explotó la Kiss manía Paul y Gene le dijeron a Ace Faisley que lo llame Anton Fick Y que le diga que había quedado como batero definitivo para la banda Pero debido a que la cara de Anton Fick ya era conocida públicamente Al otro día Paul y Gene le dijeron a Ace que lo vuelva a llamar a Anton Fick Y que le dijeran que no quedó en la banda Se audicionaron bateristas y quien se quedó con la posición fue Paul Caravello Mejor conocido como Eric Carr, el zorro En la descripción del video les voy a dejar un enlace de un show de Kiss en Australia en el 80 Donde van a ver la banda prendida a fuego y el nivel baterístico de Eric Carr Monstruo total del rock Eric, donde quieras que estés, te quiero A de ese mascarado de Kiss le pongo en 8 faquitas No sé si alguna vez les conté pero este es uno de mis discos favoritos de Kiss Lo amo Hasta acá llegamos por hoy Muchas gracias por mirar Suscríbanse Y nos vemos la próxima en faquita TV